Conducta seguras para prevenir accidentes con objetos cortopunzantes en odontología. Recomendaciones de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede de Bogotá para evitar accidentes durante la práctica odontológica en la UNAL. Comencemos y pongámonos en línea con la salud y la seguridad en la UNAL. Primero, mantenga su espacio de trabajo limpio y ordenado. Utilice los elementos de protección personal y dotación de seguridad requeridos para su labor. Explíquelo al paciente previamente el procedimiento para evitar reacciones o movimientos bruscos y busque colaboración cuando el paciente esté muy nervioso. Cuando el estudiante está solo en la atención, la bandeja del instrumental debe estar de su lado dominante, por encima del pecho del paciente. El instrumental debe ubicarse horizontalmente en orden de uso con las partes cortopunzantes en sentido contrario a la ubicación de la mano. La bandeja debe estar en la parte central del puesto de trabajo para evitar contactos con las puntas y generar una lesión. Practique la técnica de cuatro manos entre operador y ayudante. El ayudante debe tomar el instrumental por el cuello o articulación y colocar la empuñadura de este en la mano de su compañero para evitar contactos. Evite dejar los objetos cortopunzantes fuera de la bandeja o adheridos en otra superficie. Séptimo Mantenga concentración cuando esté usando y desechando elementos cortopunzantes. Ojos en la tarea Al lavar el instrumental, utilice un cepillo de mango largo, guantes de cauchos y tome el instrumental con una pinza para trasladarlo de un lado al otro. Al secar el instrumental, colóquelo con la pinza en la toalla de papel y envuélvalo. Si se requiere, haga el recorrido de secado de abajo hacia arriba sin devolverse. Tenga en cuenta el uso de elementos de protección personal adecuados y los procesos que se encuentran definidos por la facultad en esta zona. Al empacar el instrumental, seleccione la bolsa de acuerdo al tamaño y cantidad, dejando espacio entre ellos e introduzca el material con las puntas protegidas con gazas o capuchones. Para colocar los capuchones, utilice una sola mano, depositándolos sobre la bandeja y elevándolo con la punta de la aguja. Evite transportar objetos cortopunzantes sin protección por las instalaciones. Introduzcalos en el contenedor y o colóquelos en los paquetes y bandejas para su esterilización inmediatamente después de su uso. Los contenedores de cortopunzantes deben permanecer en las áreas de forma vertical y fijos, sin cinta o esparadrapo para asegurarlos. Estar al alcance de los ojos y de la mano de quien lo utiliza y deben llenarse hasta sus tres cuartas partes de su capacidad y reemplazar. Al desechar una jeringa en el contenedor, introdúzcalo hacia abajo en la ranura hacia la parte posterior y desenrosque hasta que caiga la aguja. Siempre practicando la técnica de una sola mano. Recuerda que puedes reportar incidentes, actos y condiciones inseguras al correo o comunícate a la extensión 18186. La prevención, nuestra mejor opción. Somos prevención. Somos UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia.